En la telenovela El Ángel de Aurora, Tete está dispuesta a revelarle toda la verdad a Aurora, pero Jezabel llega en ese preciso momento e impide que lo haga. Sin embargo, Tete todavía planea contarle la verdad a Aurora en otra ocasión, aunque podemos esperar que Jezabel no se quede de brazos cruzados y haga algo para deshacerse de ella definitivamente. Por otro lado, Brianna provoca a Elena, diciendo que pronto se casará con Ángel. Elena, aunque intenta negarlo, se muestra celosa. Sin embargo, lo que Brianna no sabe es que fue vista besándose con Demian en el restaurante, y cuando menos lo espere, esa noticia llegará a oídos de Elena, quien decidirá divorciarse de Demian de inmediato. Mientras tanto, Jezabel, furiosa con Tete, la amenaza duramente diciéndole que pronto su hijo Edgar intentará suicidarse nuevamente, a menos que ella haga lo que le manda. No sabemos si Tete cederá ante las chantajes de Jezabel. En otra escena, Demian sufre un atentado, pero Aurora, al darse cuenta, intenta salvarle la vida. Parece que ella recibe el disparo en lugar de su sobrino y podría quedar gravemente herida, mientras todos, desesperados, intentan socorrerla. ¿Será que Aurora logrará salvarse? ¿Cederá Tete ante las amenazas de Jezabel? Deja aquí abajo tu opinión sobre este emocionante capítulo de la telenovela El Ángel de Aurora, y no te pierdas los próximos episodios de esta superproducción. Muchas sorpresas están por venir, y estaremos aquí para traerte todas las actualizaciones de tu telenovela favorita. Si te está gustando la telenovela, déjanos tu like aquí. ¡Hasta la próxima!